La Salsa de Australia Si yo te traigo la Salsa Entonces ven a gozarlo Conmigo Oye que mi Salsa la traigo Desde Australia con tu calento Con tu cabete está tocando La rumba mamita te está llamando Cuidado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya te estoy soltando Con tu cabete está tocando Voy en el piano Cristo Con toda la sabrosura del caso En Australia también hay rumba Suda, mami Suda, que te conviene Suscríbete Oscríbete ¡Suscríbete! ¡Hablando importante! ¡Suega, palito! ¡Suega la pala, Alex! ¡Gosando de carga total! ¡Apunta la realidad! ¡Suéltame, lobo! ¡Suéltame! ¡Suéltame, lobo! ¡Suéltame! ¡Suéltame, lobo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! CC por Antarctica Films Argentina